El que va saliendo con la pelota, arriba los ríos, la estaba entregando para el chino Víctor La persigue para acá Fernández, la robó, atención que se viene con la pelota Fernández Acompaña a Arbiti Libre, este es Fernández, Arbiti Libre, Fernández, 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 Fernández Señoras y señores, cero a cero está el partido Difícil de explicar, difícil de explicar para un jugador además que tiene el arco abierto Que venía bien en un estado de gracia en los últimos partidos Solari, Ibargüen, Solari, Solari, le ganó a Domingo, Solari, Solari, Solari Martínez, 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 cántalo, 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 cántalo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Academia! El pibe Lautaro Martínez, el goleador que tiene la Academia Dice que la Academia si querrá se incluir a Luchaneda ¡Garga un partido! ¡Gol de la Academia! ¡Gol de la Academia! ¡Gol de la Academia! El pibe Lautaro Martínez, el pelo de la Academia